que hoy aquí en Encendidos tenemos una buena noticia y es que así amanecemos y esa noticia nos la va a compartir Andrea Kloza, que ya está con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Arrancamos con un triunfazo de nuestra compatriota, la peruana de 18 años, Luciana Pérez, quien acaba de ganarle a la rusa Aleftina Ibrahimová por los cuartos de final del Roland Garros Jr. forzó un super tiebreak previamente con scores de 6-2, 4-6 y 7-6 en los primeros tres sets. Decíamos luego llega al super tiebreak y ahí se impone por 10 a 5 ante la rusa para conseguir su presencia o asegurar su presencia en la semifinal del torneo de Grand Slam que se desarrolla en París. La última vez que una peruana llegó a estas instancias fue hace 42 años. Laura Arraya lo hizo en 1981 y ahora celebra el Perú gracias a Luciana Pérez. En la siguiente instancia va a enfrentar también a una rusa, Anastasia Gureva. Vamos a desarrollar, por supuesto, la información más adelante, pero ya en la web de rpp.p, sección deportes, pueden ingresar para tener muchos más detalles de este triunfazo de nuestra compatriota Luciana Pérez en el Roland Garros Jr. Excelente noticia, Andrea. Estamos muy orgullosos y muy contentos además de que más peruanos alcancen logros deportivos, no solamente en el fútbol, sino también en otras disciplinas. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llega esta noticia? Hola, Sara, amigos. Contenta porque este mes es un mes especial para Cusco, pero un mes especial y lo hace aún más especial Luciana Pérez Alarcón, semifinalista. Entonces, esta disciplina tan hermosa que es el tenis, que no es muy conocida, no es muy promocionada, de repente en muchas regiones no la conocemos muy bien, pero que de hecho nos trae el triunfo de una peruana en el extranjero, por supuesto que nos trae muchísimas alegrías a todos los peruanos en general. Así es que felicitaciones a Luciana y gracias por ese regalazo que nos da de alegría esta mañana. A seguir con los triunfos.